para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.321 del 7 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por campo. Superchanto es su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega su número favorito en nuestros puntos de venta y haz su sueño realidad. Y el número ganador es el 6, 4, 1, 4. Repito, el número ganador es el 6414. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.